El gobierno de Claralú Roldán trabaja en las acciones para los primeros 100 días de mandato desde la Secretaría de Paz con el fin de seguir construyendo mejores condiciones de vida en zonas que fueron impactadas por el conflicto armado y en la atención de las víctimas. Mucha atención a la comunidad, relación con las organizaciones internacionales, estamos trabajando en el tema de los 100 días porque es un tema urgente, hay que responder a temas urgentes, vamos a trabajar de la mano con los alcaldes en ese plan digamos para ir consolidando la base de lo que será el plan de desarrollo nuestro que contiene esos elementos fundamentales de lo que es el tema de la paz como modelo territorial. Como se definió en el Acuerdo de Paz, las víctimas estarán en el centro de atención. La gobernadora, la doctora Claralú Roldán, tiene muy claro que hay que posicionar al Valle del Cauca como departamento de paz, que hay que cumplirle a los reincorporados, que hay que defender la vida de las víctimas, que hay que reincorporar muy bien a la gente. Otra tarea será trabajar con el gobierno nacional en la restitución de tierras para las víctimas del conflicto que en el Valle del Cauca superan las 500 mil.